vamos allá ayer ya lo probé tienes que pasar las 41 páginas su puta madre esto me parece una exageración vamos a una aventurilla ah, también puedo jugar en línea no necesito el forelet es puta media digo, ¿para qué cojo aquí? no, no tendré una mierda carreterías no tengo ninguna y luego tenemos los personajes esto es mucha velocidad pero va como el puto culo este y este son los dos que más equilibrados son otro más este que es también mucha velocidad pero acontece como el puto culo y no te vale la pena y estos dos que son basura es decir, se controlan como se pone conducción a tope pero se conducen como el culo esto tiene el puntao bien se ve que hay dos de todo es decir, dos equilibrados que tienen aceleración y una conducción y una velocidad impresionantes estos dos que son los tanques estos dos que son poco acelerados puedo acelerar pero una puta mierda y estos dos que supuestamente se conducen muy bien pero son más lentos que el caballo y el mal y es una puta carrera y 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 que guay bienvenido a la zona de la aventura aquí podrás moverte con libertad y practicar tu destreza al volante los puntos y estrellas del mapa representan portales hacia las carreras y parpadean cuando están en funcionamiento para acceder a un circuito dirígete a un portal que cuente con un vórtice activo y te dirigirá a la línea de salida al terminar en primer lugar ganarás un trofeo con más trofeos se activarán nuevos circuitos suerte y pisa a fondo es putamente igual al original me encanta la no sé hay un portal me tu una llave voy a ir a por esto cala crash no sé muy críticos por favor porque hace mil años jugué ayer dos partidas para probarlo para tener el hype Incluso tuve problemas para comprarlo Y estoy a punto de comprar el tocho Pero se rayó Así que A ver Hijo de perrilla Tu puta madre Uy Mierda Eso me pasa por bocas Vamos Su puta madre Dos segundos Tanto que reintentar Hijo de puta Ahora si que omito Es que el hijo de puta Tiene la misma velocidad que yo Hijo de perro Espada Cualidad Hijo de perro Vez , ¡Suscríbete! No sé si a alguien se le ocurre. Y... ¡Ah! ¡Puta! Bien. Soy yo muy putamente listo. ¡Uff! ¡Por los putos pelos! ¡Craziva! ¡Guay! Su puta madre, ¿sabes? ¿Cómo ha costado el puta primera carrera? No es ni medio normal. ¡Guay! Y si no también Porque es muy divertido La cosa es que Hay estos canales Luego tenemos las CTRs Y luego las reliquias Una nueva pegatina Más que te Pues luego tienes aquí Los diferentes crash Es decir que Hostia Luego tienes el Tienes muchos Tío este parece Sony No me jodas Yo quiero la Quería el deslizador Pero no puedo Porque aparte de ser Es que era para esto Era un DLC O lo consigues haciendo el 100% O Lo conseguías Como era Así Pagando 20 euros Yo quiero esta Que la que me mola A mi Yo lo tengo Dificulta en media Y bien Y bien La verdad es que No me puedo quejar Es decir me ha costado dos Pero Un juego no puede ser así de fácil Has conseguido tu primer objeto de personalización Personaliza a tu personaje y tu cara a través del menú de pausa Guay Guay Esto que es Eso significa que ya lo he hecho Ah si si Yo hoy el jugué con mi hermano en dificultad media en torneos No ganamos ni una Ganamos alguna pero Fue impresionante Muy impresionante Y está bien jodido ¿Tú lo tienes o qué? Te voy a hacer una cosa Un segundo Creo que así va a ser mejor Aunque me jodo parte de Igualmente ya te aviso que esto va a ser Va a ser corto eh Te lo aviso Esto ha sido para probarlo Subir un poquito el vídeo Ah Pero tío si pulsa el círculo Me estás tocando la polla Cabrones Mierda Eso me da culpa Más manco y no nazco Tío Esto no lo voy a ganar No tengo san a tomar por culo Pero cuando digo san a tomar por culo Es san a tomar por culo Joder Ya yo también lo compré ayer Pero no pude jugarlo hasta esta mañana Y digo ah Voy a hacer uno rapidico Voy a estar concentrado Que Que en dificultar media No es fácil eh Si te despistas La has cagado Pero bueno Pero bueno tu puta madre Es decir Y cuando Que le pasa Está gilipollado Perdido Bien Lerdo que soy Bueno Eso supuestamente No me juzguéis Me cago en dedo Tú Pero como Corre ese Se corre Demasiado Este es un Cabron No me lo creo Que me va a ganar No tío En serio Tu puta madre Mira Mira a ver Yo Mira si quieres Voy a estar Voy a estar por aquí Pero luego más tarde Esta ha sido una prueba Para ver como se transmitía Y para Pues un poquillo Vale nos vemos Y nada Seguiré haciendo vivo Sígueme Y ahora A lo mejor hago The Borderlands Porque estaba mi colega Y me ha dicho Va Fuente a jugar Y voy a jugar Así que Ahora transmitiré The Borderlands PreSQL Que lo han dado gratis Con el Hamsung Conexión Así que si quieres No te despegues Que Ahora va A jugar El juego